¡Muy buenas tardes a todos los amigos del canal de YouTube! Me llamo Nicolás Oliva y quiero presentarles JumpingX Street Ushuaia. Estamos en Ushuaia, en el fin del mundo, en la calle 9 de Julio y San Martín, en el centro de la ciudad. Y gracias a la Municipalidad de Ushuaia y a Jumping Rental, generamos un proyecto único. Hicimos de la nieve una fiesta. Seleccionamos 25 riders locales, armamos un snowpark en el medio de la ciudad. Tenemos una tarima de salida allá al inicio de la calle, que está a más de 3 metros de altura. Un gran kicker, donde los deportistas van a volar entre 5 y 7 metros. Dos barandas y dos módulos de freestyle. Una logística impresionante, un evento único, vallados, seguridad. 50 camiones de nieve, nieve de la mejor calidad. Así que una montaña en pleno centro y vos lo estás viviendo y lo vas a disfrutar a través de YouTube. Así que muchísimas gracias por venir a participar y estate atento a las redes sociales. Sigue Jumping X Street Ushuaia. Gracias a la Municipalidad de Ushuaia y al Jumping Rental Ushuaia, hicimos un evento de nieve, una fiesta para la ciudad. Una diversión 100% segura. Así que impresionante toda esta gestión. Muchísimas gracias por supuesto al señor Intendente Walter Buotto. A toda la gente de servicios públicos, por la maquinaria, por los hombres a pala. Y a los riders que vienen acá acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!